¡Suscríbete al canal! 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 Se te atoró, ¿verdad? Empújale Levántalo de adelante Ahí está, vámonos ¿Veas a cerrarle, chiquita? Ciérale No, pero no me dejes adentro, chiquita Trate tu carrito Trate el carrito Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Trate el carrito Córrele ¿Qué pasó, chiquita? ¿Hay muchos guaguas? Buenas tardes ¡Adiós! ¿Me llevo el carrito yo? Ahí está, ciérrale Dale para allá ¿Me llevo el carrito yo? ¿Me llevo el carrito yo?